Muy buenos días, un saludo especial para usted, para todos los compañeros suyos en la mesa de trabajo y por supuesto para los oyentes de RCA. Señor ministro, inicialmente pues nuestra solidaridad y celebrar que nadie haya resultado herido en el atentado al helicóptero que trasladaba al señor presidente y a varias personas más. Usted se encontraba allí también, ministro, ¿cómo vivieron ese momento? Yolanda, lo que sucedió primero es un hecho repudiable y aquí es muy importante que en Colombia sepamos que este es un ataque cobarde contra la institucionalidad de organizaciones que buscaron afectar la integridad del presidente y su comitivo y que por supuesto como fuerza pública y como ministerio de defensa nos obliga a actuar de inmediato. Fueron unos momentos difíciles, la verdad es que por supuesto estábamos llegando al aeropuerto después de una reunión hablando de paz con legalidad de la inversión social y económica en la zona. Pues allí lo que sentimos fueron inicialmente las ráfagas en el aeropuerto, pero gracias a Dios y también por supuesto a la pericia de los policías de la PAC, se logró aterrizar sin ningún contratembo el helicóptero y por supuesto dar protección al señor presidente. Ahora, ministro, ¿se dieron cuenta ustedes dentro del helicóptero? Porque alguna persona que viajaba allí decía, no, como se tienen tapados los oídos y demás, de pronto ni siquiera percibieron gracias a la pericia del piloto precisamente, pero ustedes, algunos de ustedes notaron que estaba pasando ese ataque, ¿se dieron cuenta? La verdad es que en el momento en que el helicóptero va aterrizando lo que sentimos fue unos ruidos, unos golpes, algunos, no todos, porque como tú lo señalas, en mi caso particular, pues yo venía allí y yo sentí que fue unos pequeños golpes, pero no ninguna amenaza ni desestabilización del helicóptero. Helicóptero realmente fue hasta el momento que aterrizamos en que se evidenció que esos han sido impactos por parte de una rafa. Estamos hablando con el ministro de Defensa, Diego Molano, desde Cúcuta y recordemos que este atentado fue en Norte de Santander. Nuestra directora Olga Lucía Cotamo tiene pregunta para él, Olga Lucía. Dolana, muchas gracias, ministro. Muy buenos días. Gracias. Se tiene información, ministro, que tan pronto sale de Sardinata con destino a Cúcuta, pues sabemos de la seguridad que maneja la presidencia y la seguridad que manejan las autoridades en la región, pero llama la atención que es impactada la aeronave en la que se moviliza el presidente y no es impactada la dos aeronaves en donde se moviliza la policía que escolta y le brinda seguridad al jefe de Estado. ¿Manejan alguna hipótesis, ministro, fuga de información? ¿Quién sabía en dónde viajaba el presidente? ¿Cómo atentan directamente a la aeronave en donde se moviliza el jefe de Estado? Precisamente es materia de investigación y lo está haciendo tanto la policía, pero en especial asume esa investigación la Fiscalía General de la Nación frente a cualquier de los responsables, los hechos que sucedieron. Lo que es importante anotar es que nuestra Fuerza Pública desplegó todos los mecanismos de protección, de protocolo que se requieren en términos de la protección perimetral del aeropuerto, en términos de la protección ensardinata, de los protocolos de entrada y salida. Por supuesto, muchas veces estos grupos terroristas y criminales lo que buscan es actuar con sorpresa para buscar desestabilizar. Aquí ellos seguramente ya habían evaluado la situación que se presentaba y salía normal cuando llegan helicópteros o aviones del gobierno o del presidente y por eso buscaron actuar en la cabecera de la pista a 1.200 metros de la malla donde inicia la pista del aeropuerto Camilo Daza. Las informaciones adicionales no se tienen, son materia de investigación. Todos los despliegues de protocolo, tanto de policía como ejército, se habían dado. Claro, y es que son muchos los protocolos de seguridad cuando se va a movilizar el presidente, antes, durante su visita y demás. En ese punto que usted menciona de la protección perimetral, que suponemos que había asegurado la pista y todo lo demás, ¿qué tan cerca han evidenciado ustedes que pudieron estar los atacantes? Es decir, ¿estaban por fuera de ese perímetro de seguridad? ¿Pudieron violar el perímetro de seguridad? Los atacantes, por la información inicial que fue presentada por la Policía Nacional, estaban a más de un kilómetro y medio, cerca de un barrio que se denomina La Conquista. No estaba dentro del perímetro inicial donde se ajustó, por supuesto, el tercer anillo de seguridad. Sin embargo, es materia de investigación todo aquello al respecto. Pero aquí lo que es claro es que estas organizaciones criminales, que evidencian la información que ha comenzado a recolectarse después de la articulación del esfuerzo que ha hecho la Policía Nacional con la Fiscalía, pues que aquí hay una alianza criminal entre el Frente Urbano, el ELN, y las disidencias de la FARC del GAO 33, del grupo residual de la FARC 33, que operan en esa zona, pero también tienen presencia en Venezuela, quienes, sobre la información que ha dado la comunidad y también que se ha llegado, permiten iniciar esa alianza y que tenían operación en Norte de Santander, pero también en Cúcuta y en esos barrios. Señor ministro, en virtud de lo que usted ha descrito, surge también una pregunta. ¿Dentro de lo que se ha podido averiguar, este ataque pudo haber sido planeado o simplemente estaban allí esperando a que en algún momento pasara un helicóptero, como un helicóptero presidencial? ¿O pudo haber sido urdida una trama para ejecutarse en un tiempo preciso? No, estas organizaciones narcotriminales y terroristas siempre actúan de forma premeditada y planeada. Aquí lo que está claro es que buscaron afectar la integridad del presidente y lo que obedece a esta acción es una acción más de ese espiral de violencia que desde hace un par de meses viene nadándose con el fin de generar inestabilidad institucional, a lo cual hemos enfrentado con contundencia cuando evidenciamos una serie de acciones concretas que han buscado generar inestabilidad institucional, ahora en el punto más grave a la misma integridad del presidente de la República. Señor ministro, el hecho de que esta situación se hubiera presentado cerca del aeropuerto que les permitió aterrizarse en contratiempos y eso de pronto de que esto no hubiese pasado una tragedia mayor, de pronto se estuvieran en una selva, en plena montaña, en zona rural, una zona difícil de aterrizar. Aquí hay una cosa muy importante y es que el helicóptero del presidente tiene protección especial y reforzada en materia de blindaje y por supuesto la pericia de los pilotos es muy importante y su experiencia y permiten aterrizarlo seguramente en otros escenarios, en otros lugares por la altura no sería igual la capacidad de impactar, sin embargo gracias a la pericia y a la protección del presidente el mismo aparato y la aeronave permiten dar protección especial de reforzada al presidente y esto permitió que aterrizara Samuizando. Estamos conversando con el ministro de defensa Diego Molano, María Elvira Sáper tiene pregunta para él. Ministro, buenos días, en primer lugar pues el rechazo al atentado y la solidaridad con todos ustedes pero una inquietud después de leer, uno leyendo, oyendo análisis, mirando, la pregunta es ¿qué está pasando con la inteligencia? porque es que el atentado se produce una semana después, unos días después de la bomba en la brigada en una misma zona donde actúan tantos grupos ilegales, ¿qué está pasando con la inteligencia? ¿está fallando algo? Lo que es claro aquí es, los responsables de quienes buscan generar estos hechos de terror precisamente inesperados son estos grupos armados ilegales y son estos criminales y terroristas que lo hacen la inteligencia ha venido actuando en esa zona, identificando por supuesto información y actuaciones de, aquí estamos una zona bien compleja porque en Norte de Santander y particularmente en Catatumbo y en Cúcuta tienen presencia el ELN, las disidencias de las FARC, los pelusos en el caso del Catatumbo y el mismo Clan del Golfo en el caso del Catatumbo, esto es una zona muy compleja por la presencia de narcotráfico aquí la inteligencia ha venido actuando para lograr desmantelar esas organizaciones y ha venido avanzando no hay una información concreta y específica del atentado al presidente de la república pero por supuesto todas las acciones de mejora que se deben tener en cuenta para mejorar ese tipo de información en este caso y en las investigaciones que se están dando también con respecto a la brigada 30 pues es fundamental, eso es materia de revisión en este momento lo que es clave es que nuestra fuerza pública ante ese espiral de violencia que se ha ido enfrentándolo y seguirá enfrentándolo y vamos a capturar a los responsables de este hecho por supuesto que buscaron afectar la integridad y que han buscado afectar a la democracia como se presentó este fin de semana a propósito de esto que pregunta María Elvira de la inteligencia y también de si investigan ustedes como les respondió a usted Olga Lucía una posible filtración de información y demás ustedes han tomado la decisión de pronto de hacer una investigación interna si hubo alguna falla en la seguridad del presidente en el caso por ejemplo de la brigada ustedes de inmediato tomaron la decisión de desvincular de sus cargos a algunas personas mientras investigaban que pudo haber pasado en este caso se toma una decisión similar o no creen que se haya presentado fallas en la seguridad del presidente no, por supuesto las investigaciones y las inspecciones de las diferentes fuerzas militares se activaron de inmediato hay un protocolo para revisión de las actuaciones un ejercicio de análisis de qué protocolos se aplicaron y cómo se aplicaron y ese está en curso desde el mismo viernes lo mismo que se hizo en el atentado contra la brigada 30 donde también se tomaron unas decisiones especialmente relacionadas con aquellos que estuvieron involucrados y que fueron rodeados de sus cargos mientras se desarrolló esta investigación esta investigación ya está en curso ¿y en este caso también hay personas que fueron relevadas de sus cargos? la investigación está en curso hasta el momento y hasta ahora no se ha tomado ninguna decisión al respecto ir a correr si ministro cuando hay un magnicidio en el caso en Estados Unidos por ejemplo de John Kennedy en 1962 o de Isaac Rabin primer ministro israelí en el 95 eso se produce no solamente por el profesionalismo o la pericia de los asesinos sino por las fallas en los servicios de inteligencia y aquí quiero insistir en lo que han preguntado Yolanda Ruiz y María Elvira Samper ¿no se está haciendo un poco tarde para tomar algún tipo de medida sancionatoria de quienes tienen a cargo manejar la seguridad del jefe del estado? porque ahí ha habido un error flagrante sin ninguna duda Juan Carlos avanzamos en dos líneas primero la investigación y por supuesto la captura de los responsables y de los organizaciones responsables que fueron los quienes buscaron aceptar la integridad del presidente y que corresponde a una línea como lo he señalado de una espiral de violencia que ha buscado generar desestabilización a la democracia desde hace un par de meses porque esto todo está ligado lo que ha pasado con las acciones violentas de generación de afectación de inestabilidad en regiones con ataques a alcaldías con ataques a gobernaciones con ataques a fiscalía en este caso afectaciones también a una brigada y luego por supuesto en este punto curmen máximo de buscar afectar la integridad del presidente tienen un hilo conductor que busca generar desestabilización institucional y afectación a la democracia y por eso nuestra fuerza pública ha venido enfrentando esa situación y las investigaciones tienen que dar con los responsables y en eso estamos empeñados de manera decidida gracias a la policía y al trabajo y la liderazgo que ha sumido la Fiscalía General de la Nación por supuesto las investigaciones internas relacionadas con la aplicación de los protocolos de inteligencia también se están dando y también decisiones serán tomadas al respecto señor ministro le cambio de tema porque es que hemos tenido un fin de semana de muchos hechos violentos y le quiero preguntar ¿qué información tienen ustedes sobre el ataque en el que murieron tres policías en Paiditas en el Cesar hay una masacre de cinco personas también en Solal y Métrofe entre el Meta y el departamento del Caquetá sobre estos casos ¿qué información tiene hasta el momento ministro? lo mismo que ha venido señalando es que tras de esto está el narcotráfico y en estos tres hechos tiene que ver el narcotráfico y tiene que ver estas organizaciones criminales en el caso de Paiditas allí ultimaron desafortunadamente y un hecho lamentable expresamos toda la solidaridad de la familia de los tres policías que estaban en un periodo de descanso fueron ultimados y hay detrás de allí organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico en la zona como que dio en evidencia en el caso desafortunado de Meta en esa zona entre Macarena y San Vicente del Caguán también un homicidio colectivo que tiene que ver con un nuevo frente que emerció allí de incidencias de las FARC en un consejo de seguridad que se realizó ayer en la mañana se identificó una potencial relación de actividades de narcotráfico entre los miembros de este nuevo grupo que emerció allí por buscar controlar ese negocio en la zona lo cual afectó también la integridad de estos campesinos también avanzan las investigaciones al respecto y también encontramos que el hecho hay dos hechos desafortunados más lo que se presentó en Pansen allí en las boteras de Cali tiene que ver nuevamente con disidencias de las FARC lo mismo que el hecho que desafortunadamente sucedió con el excombatiente de las FARC en Cauca esa es la excombatiente de las FARC en Cauca también nuevamente relacionada con el hecho de narcotráfico lo que está detrás como se ha evidenciado es que aquí hay unas organizaciones criminales que en disputas de rentas de corredores de narcotráfico de rentas ilegales pues afectan y generan este tipo de homicidios colectivos o afectaciones combatientes o a nuestros propios policías conversamos con el ministro de defensa Diego Molano Yolanda Martínez desde Villavicencio tiene pregunta para él Yolanda ministro buenos días los habitantes del municipio de la Macarena se preguntan qué está pasando con su localidad allí en este municipio sur del departamento hace presencia la policía hay bases del ejército y todo este año se han registrado muertes los habitantes le preguntan a las autoridades qué está pasando con la seguridad de este municipio azotado por la violencia históricamente allí tenemos la fuerza de tarea conjunto media y esta fuerza ha venido actuando en esa zona han desarrollado desafortunadamente una disputa entre dos grupos de disidencias de las FARC la segunda narcotalia que ha buscado hacer presencia en la zona y nuevamente capturar las rentas ilícitas con la parte de las disidencias de las FARC con Iván Mordisco y Gentil Guarte que también han avanzado en la presencia de la zona esa confrontación en estos dos grupos ha generado esos hechos violentos recientes y desafortunadamente pues han tenido afectaciones a campesinos y también esas disputas entre los mismos grupos de las bandas ha venido actuando en nuestra presa pública se están esclareciendo los hechos precisamente ayer se avanzó con la captura de varios de los responsables a nivel nacional se ha venido haciendo un seguimiento de quienes perpetran estos hechos y en un trabajo conjunto entre el ministerio y la fiscalía se ha quedado un grupo especial para mirar y determinar los responsables de estos homicidios colectivos y lograr su esclarecimiento señor ministro quiero preguntarle por un asunto diría yo que estratégico en materia de lucha contra organizaciones al margen de la ley se produjo la semana pasada el anuncio de la renuncia de Nicolás Rodríguez Bautista como máximo dirigente del ELN y asume un hombre de la línea más dura de esa guerrilla como Antonio García el liderazgo de esa organización ¿qué lectura hacen desde el ministerio de defensa en relación con ese cambio en el mando del ELN y qué podría alterar en las variables para la confrontación que hay actualmente? Pues la verdad es que el ELN no ha dejado de actuar de forma violenta y terrorista en Colombia el ELN estuvo detrás del atentado contra la escuela general Santander el ELN sigue actuando buscando hacer presencia sobre todo en confrontaciones recientes en Cauca en Luís este fin de semana también en Tumaco y particularmente en ese esfuerzo que han tenido y en la relación que se ha señalado con los otros grupos al margen de la ley en afectaciones en Chocó por ejemplo con los cabecillas de allá como la abuela o Fabián ellos no han dejado de actuar violentamente y tienen un propósito de defender las rentas de narcotráfico criminales y también recientemente involucrados en afectaciones en los hechos vandálicos y violentos en Cal lo vimos con la captura de alias Lerman que era uno de los que estaba desarrollando acciones violentas y produciendo armamento para algunas de las acciones que se desarrollan en la ley y ellos no han dejado de actuar violentamente siempre han sido y seguirán siendo una organización terrorista que tiene intenciones de desestabilización ministro ministro la oficina de política nacional de control de drogas de la casa blanca emitió en su informe anual un reporte que determina un aumento récord en colombia cercano más o menos al 15% en el último año decían ellos y una diferencia obviamente con ese reporte que presentaba naciones unidas ustedes que dicen de este reporte que da la oficina nacional de control de drogas de la casa blanca nuestras fuerzas militares y el ministerio de defensa está comprometido en desmantelar toda la cadena de narcotráfico y lo hemos venido haciendo el año pasado fueron erradicadas más de 130 mil hectáreas cifra récord 5 mil laboratorios destruidos más de 500 toneladas de cocaína y en todos ellos hemos tenido el apoyo de Estados Unidos como aliado fundamental en la lucha contra el problema mundial de las drogas ilícitas estas mediciones tienen unas diferencias metodológicas que el mismo presidente que planteó en una reunión de alto nivel la semana pasada y en las próximas semanas por supuesto se buscará compatibilizar esas metodologías lo que es clave es que siempre en Colombia nos hemos regido principalmente por las cifras de Naciones Unidas pero nos une un esfuerzo vital de lucha contra el narcotráfico con Estados Unidos que ha sido manifestado y ratificado con la administración Biden y que seguiremos profundizando en todos los niveles no solo en la erradicación manual sino también en el desarrollo alternativo y en la intervención integral en esas zonas hay unas diferencias metodológicas en el caso de la metodología de Estados Unidos mide hasta la media 2 del año después de la semana de julio y luego proyecta los esfuerzos más durante el último semestre los esfuerzos más importantes de erradicación del año pasado seguido en el segundo semestre por eso se ha planteado ese cambio y buscar compatibilizar esa metodología pero la decisión indeclinable de nuestras fuerzas militares del gobierno del presidente duque es combatir el narcotráfico pues lo evidencia en las cifras de Naciones Unidas y el interés fundamental de seguir trabajando aliados con ese propósito de eliminar el narcotráfico con Estados Unidos sigue ahora ministro hay algo en lo que coinciden las cifras de Naciones Unidas y las de la embajada y es que la producción de cocaína se incrementó si se erradican muchas hectáreas sembradas y eso muestra un indicador que sube pero al final en la producción de la cocaína hay incremento no será necesario replantear un poco el tipo de batalla que se está dando en qué punto de la cadena de producción de pronto hay que hacer énfasis qué se está haciendo mal porque el resultado final es que hay más cocaína que va para los mercados internacionales tienes toda la razón Yolanda y de hecho en el diseño de la estrategia para este año hemos considerado ese factor de incremento de la producción de cocaína que lo muestra en los dos estudios como igual el incremento de la producción de cocaína que ha obligado a ello ha obligado un cambio de estrategia sobre todo para enfocarnos en tres acciones adicionales a los énfasis que veníamos dando lo primero además de la erradicación hace un énfasis muy importante en la erradicación manual lo señalaba 130 mil hectáreas el año pasado ya en este año vamos en 36 mil un énfasis especial en laboratorios 5 mil infraestructuras de laboratorios cifras récord se hizo el año pasado y este año vamos por una meta igual porque cuando afecta a uno las infraestructuras de laboratorios o de pasta base de coca o de clorido de cocaína afecta y le pega también este incremento en productividad lo segundo un esfuerzo muy importante también en incautaciones de droga como es las incautaciones que el año pasado se hizo cifras récords de 500 toneladas de cocaína y también una cooperación muy grande a nivel regional y eso se están desarrollando operaciones especiales a nivel de la armada nacional fluviales y a nivel también de nuestra fuerza aérea con Centroamérica y el Caribe también de modo que se incremente y también esas incautaciones y esa interdicción le pegue también al incremento que ha tenido la productividad de modo que podamos tener un nuevo nivel de efectividad frente a ese factor de mayor productividad señor ministro muchísimas gracias reiteramos nuestra solidaridad y reiteramos de verdad el hecho de que nadie haya resultado herido en ese atentado al helicóptero del presidente lamentamos eso y la cantidad de muertes y de violencia que tenemos en el país ahí seguimos pendientes de la seguridad ministro gracias muchas gracias un saludo Diego Blano es el ministro de defensa varios temas con el que estaremos de la seguridad y la cantidad de la seguridad que nos ha escuchado y la cantidad de la seguridad escuchado